Que buena ocasión para agradecerte Y enviarte un fuerte abrazo en esta canción Este año vivimos lo inimaginable Y en medio de todo tu sonrisa fue mi inspiración Feliz Navidad, feliz año nuevo Que tu hogar esté lleno de salud, de amor y de paz Feliz Navidad, feliz año nuevo Mis mejores deseos doy gracias al cielo por nuestra amistad La, 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 la The year went by quickly, wish we were together As you light up December, I hope you remember You're close to my heart Feliz Navidad, feliz año nuevo May the season bring us a Merry Christmas And Happy New Year Feliz Navidad, feliz año nuevo I hope your wishes are blessed with the riches that come from above Demosle gracias a la vida por permitirnos estar aquí Con la certeza y la esperanza de las buenas cosas que están por venir Let's thank life for every new chance we're getting To start again For every question, every lesson And for the blessing of having a friend Feliz Navidad, feliz año nuevo Feliz Navidad, feliz año nuevo Que tu hogar esté lleno de salud, de amor y de paz Feliz Navidad, feliz año nuevo Feliz Navidad, feliz año nuevo